Un operativo antidrogas que ha tenido un resultado positivo, comisario, encontrando una cantidad importante de droga en un sitio de aquí de esta localidad. Sí, en efecto, en el día de ayer, alrededor de las 17 horas, y tras varios días y varias averiguaciones practicadas por personal policial de esta comisaría de distrito de Canals, nos encontramos en zona rural, distante de unos 200 o 300 metros al noroeste de esta localidad, en una calle pública rural, donde datos e información que teníamos que habría enterrado en un lugar determinado cierta cantidad de algún estupefaciente. Bueno, se realiza un importante rastrillaje con la presencia, inclusive, con la colaboración de la gente de drogas peligrosas, de la visión de drogas peligrosas de la ciudad de La Carlota, a cargo del oficial de Ontivero, y el señor jefe de la zona sur, más precisamente de la unidad de regionales departamentales Unión y Marco Juárez, el comisario Elías Mielgo. Bueno, el dicho rastrillaje arroja resultados positivos, el cual, bueno, se hace con las medidas procesales correspondientes, encontrándose presente en el lugar el testigo hábil para el acto, el cual arroja resultados positivos por cuanto se encuentran en dos pozos determinados y escondidos, y muy bien mimetizados en la geografía del lugar, cierta cantidad de un estupefaciente, al cual al realizarle el reactivo correspondiente, el test arroja resultados positivos en cuanto a clorhidrato de cocaína. Y por el color del reactivo, y daban cuenta los profesionales en el tema, que se trataría de una sustancia de altísima pureza. ¿Qué cantidad, qué peso estimado había dentro de lo que encontrábamos? Poco más de un kilo trescientos, superaría una importante cantidad. Estamos hablando de que esto puesto en el mercado, en la calle, superaría también los doscientos mil pesos, esto fraccionado, estaríamos hablando de una suma importante de dinero. Sí, se calcula que esta sustancia fraccionada y estirada, como se le llama en el mundo de Lampa, superaría los dos kilos, así que estaríamos hablando de una suma importante de dinero, pero bueno, lo más importante de todo esto es que hemos logrado sacar de circulación esta sustancia nociva, y que bueno, las líneas investigativas que venimos realizando con personas de esta dependencia están arrojando resultados positivos, que eso es lo más importante. Bueno, dicha cantidad y este elemento secuestrado en cuestión, con las formalidades de ley, fueron puestos a disposición del señor jefe de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Río Cuarto, el doctor González, quien ordenó con posterioridad a ese dicho procedimiento, dos allanamientos en dos viviendas de este medio, los cuales lamentablemente arrojan resultados positivos, por el momento no arrojándose ningún tipo de medida cautelar ni procesal sobre persona alguna, no obstante ello, se continúa con la sustanciación del expediente judicial en pos del esclarecimiento total. Comisario, ¿esto estaba en alguna vivienda, en alguna tapera, o era simplemente enterrado en el suelo del lugar? Bueno, en el mundo de Lampa es muy conocido que la movilidad que tiene esta gente que está permanentemente para delinquir, y bueno, estos lugares los va mutando permanentemente, van cambiando de lugar, van mimetizándolos de una o de otra manera, en este caso, bueno, el seguimiento dio su fruto y por consiguiente hemos logrado desarticular este movimiento de este estupefaciente. Esto está marcando las claras también de que hay un movimiento importante, porque si había esta cantidad, digo, seguramente tenía mercado dentro de la localidad o de la región, ¿no? Lamentablemente, esto es una sustancia que está en todas las localidades, lamentablemente hay conocimiento de que es una sustancia que lamentablemente está en todos lados, y que, bueno, el mercado suele ser importante. ¿Queda algún paso a seguir a partir de ahora, digo, después de haber hecho este procedimiento de manera legal? Bueno, en las últimas horas del día de ayer y las primeras horas del día de la fecha, el personal de drogas peligrosa, el ciudadano Carlota, por así haberlo dispuesto el magistrado interviniente, quedó a cargo de las correspondientes actuaciones sumariales bajo la tutela y el comando del señor secretario de lucha contra el narcotráfico, que es quien ordenará las medidas correspondientes. Así que de parte del personal de esta dependencia ya quedó totalmente desafectado del hecho en sí. Detenciones en este sentido no hay ninguna, como usted manifestaba, pero ¿podría haber en las próximas horas? ¿Hay conocimiento? Por el momento no hay nada, sí hay gente vinculada, que bueno, que con posterioridad estimamos ordenar algún tipo de medida procesal o cautelar sobre persona alguna. Comisario, muchas gracias. No, por favor, el contra de la gracia soy yo. Que tenga buenos días.